Como estas niña Ya le dije sonriendo Temblando me contesto que muy bien Quise alejarme pensando en mi mismo Pero en el mismo lugar me quedé Fueron instantes felices del alma Y un hombre entero ella apenas mujer Y yo nuevamente iniciando otro encuentro Ella queriendo el amor conocer Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire ya ha puesto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poderla olvidar Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire ya ha puesto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poderla olvidar Y en otro mundo poderla olvidar Música Sé que es en vano esperar su cumpleaños Sé que es inútil creer en la mujer Sé que mi edad a su lado es el tiempo Como el invierno en un atardecer Cuando el destino la puso en mis manos Cuando el destino la puso en mis manos Sentí bien que mi edad me enamoró Cierro los ojos y miro el camino Él fue el destino que nos separó Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire ya ha puesto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poderla olvidar Sé que jamás volveré a sonreír Porque en el aire ya ha puesto su amor La solución es poder escapar Y en otro mundo poderla olvidar